¿Qué pasa con la policía? 19, 9 y 22 de la mañana. Como Eider, o si a Scorpus guetio fue identificado el hombre que habría arrojado ácido a un patrullero de la policía durante enfrentamientos en zona rural de Suárez, Cauca. La fiscalía imputó los delitos de lesiones con agentes químicos ácido o sustancias similares agravadas, así como tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos. El ente acusador confirmó que el hombre, que al parecer es comunero indígena, fue enviado a la cárcel, a la cárcel hombre que habría arrojado ácido a un policía durante enfrentamientos en zona rural de Suárez. Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos. Fiscalía Colombia, arroba Fiscalía Col. 20 de marzo de 2019, arroba Fiscalía Col. El ente acusador imputó a Cideros y a Scorpus guetio, comunero. Castigados de forma contundente, trinó por su parte el ministro de Defensa Guillermo Botero. Justicia descarga la app El Tiempo. Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias. Conócela acá, sigue bajando para encontrar más contenido. ¡Gracias!